Si crees que te viene, hoy te amo, yo también te amo, te fíjate en que sí Hola muy buenas tardes como estan mis amigos, un dia mas en nuestro canal El dia de hoy este, lo vamos a dar con nosotros, tenemos muchas vueltas tambien el dia de hoy Este, ahorita vamos a cortar el pelo a Joel y despues tenemos que dar unos pagos Pero primero vamos a recoger la ropa, vamos a recoger la ropa tambien, quedo lavando Si ustedes vieran cuanta ropa teniamos, demasiado, a lo mejor lo pudieron ver en un video Era toda la ropa, toda la ropa que casi, bueno de la que yo tengo, a Oscar le quedaron como unas camisas Y a Joel, ya tenemos como mas de dos semanas que no lo bajamos No, mas, yo creo que mas Mas de dos semanas, este, pero si vamos y tenemos que ir al mall, a un pantalon que le quedo el de este Como el seguro, porque nos lo roben, cuando lo compren nos lo quitaron, a que le quiten eso Este, muchas vueltas pero, este niño va a llorar cuando me corten el pelo Oh si, vas a llorar papi Vayan a ver el video que puso Joel hoy tambien Si, estuvo muy padre Si, este, tambien Que pelo El lunes acabamos de decir que íbamos a jugar todos los dias Y el martes ayer Fíjense, la mala suerte que tiene uno Entonces, y yo, un mandado que es en la mañana Y, salimos, y el mismo me olvidaron las llaves Y para las doce ya íbamos a estar como libres y ya íbamos a dejar los videos Este, y, se me olvidaron las llaves y no pudimos hacer nada Entonces dijimos, ok, cuando vengamos así pues reconozamos a su mamá Cuando reconozamos a su mamá y vamos a ir a A comprarle el regalo a Joel Y vamos a dejar a Joel con mi mamá Si, lo dejamos con mi mamá Oh si, lo dejamos con mi mamá Este, para ir a buscar su regalo porque mañana es su cumpleaños de Joel Este, y, llevamos la cámara para grabar el pedido pues, este, así pues Estaban buscando los regalos y eso Para un vlog, voy a subirlo, para algo para ustedes La cámara no va a descargar Pero si, ahora vamos a hacer todo eso Vamos a buscar, bueno, cortar el pedido a Joel Hacer los mandados que tenemos que hacer Ya mañana van a hacer el vlog del cumpleaños de Joel Y, a ver, ya cumplí 3 años Y curiosamente, Joel nació el mismo día que la mamá de Carla O sea, su abuela y él, al mismo día cumpleaños Pues que raro, ¿no? que el mismo día Y sí, según tenía programado el 3, ¿no? El 3 era como el día que decimos Que vayan haciendo el 4 Que vayan haciendo el 4 que hacen el cumpleaños de mi mamá y sí Y sí salió, pero Bueno, pues entonces ahorita A recoger la ropa y de ahí A grabar un poquito cuando nos estén cortando el pelo Joel Aquí ya tenemos la ropa ya, ahí atrás Aquí donde la, ah El día de ayer nos venimos a dejar un poco de ropa Este, la dejamos y ya la recogimos en el día siguiente Pero te la lavan todo y te la dan doblada, ¿sí? Ahora sí vamos al corte de Joel Así que nos vemos ahí en el... Lo siguiente que van a oír es lloradera 1, 2, 3 Sacudiéndome Sacudiéndose y Joelón Así quedó Joelón No sé si están viendo bien porque no estoy viendo ¿Vieran cómo lloró? Sí grabé poquito Exagerado Oh, ¿sí grabaste? No, pero lo que estaba llorando cuando grabé no es nada de lo que lloró después Ay, no, como que si lo estuvieran matando Sí Papi ¿Quieres cortar el pelo otra vez? Aquí vamos llegando a la casa y te vamos a bajar a Joel No, mira, ahí está medio cuadradón Este lo va a... Que se bañe para que le tumbe el pelo Y... Este, de ahí tenemos que hacer más vueltas ¡Wow! ¡Viva Joel! ¡Wow, Joelito! ¡Qué hermoso! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Estás enojado! Ahorita vamos a ir a... ¿A dónde tenemos primero? A las placas Vamos a ir a apagar las placas de una vez Eso dura mucho Sí, pero pues de una vez mejor ¿Yo? Porque las placas siguen más temprano que las otras cosas que tenemos que hacer Ajá Entonces, si no alcanzamos a hacer todo, las hacemos en la tarde Sí Sí ¡Ay! ¡Ay! Joel, bájate Te van a regañar No, papá ¿Eh? ¿Ves? Te dije Papá Bájate Papá Pájate Ay, Joel Yo no entiendo por qué esta gente no tira la basura Papi, eso no es popón Iuuu 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 Ahorita te van a traer el tuyo No Joel Dí hola chicos Hola Hola chicos Hola chicos Hola chicos Ojo Le compramos unos calzones y se los puso a su muñeco No papi, pero no Feo Sí, feo Feo Se ve bien feo Se ve feo 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 Y esta gente Yo no entiendo por qué no lo tiran Estando ahí la basura Eee Eee No, que se ve el tuyo Uy, el popó bebé Feo 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 Fea Fíjate, te van a regañar Fea 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 No papi, ese no Ese no Feo Fea No vamos a entrar por la tienda la Shrek la chiqui, ¿cómo se dice? ¿priguncia? la Shrek Alvan, ¿te gustaron tus lentes? A ver, ponte los Ponte los así A ver, voltea Que guapo Así nos van todos A ver, manda un besito Besito papi Besito Besito Wow Vamos Un pantaloncito, a ver A ver papi Oh, wow No tiene nariz No lo tenga No tiene nariz Que malo es ¿Eh? Si crees que el viento Y te amo Todo Que 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 Si No tiene nariz No tiene nariz El premio El premio de Juelón Otra vez No importa Es lo que van a ver mañana Así que Pero si este A ver lo que vamos a hacer ahorita Y de ahí A ver si nos entra el hambre Porque ahorita Tenemos un taco Un dólar Oh, de veras Taco buen Así que Lo más seguro es que llevamos unos taquitos Entonces nos vemos en mi tienda favorita La del dólar Y ahí llegamos Llevamos el agua Clamato Un ron Carla Cubetes Desde que conozco la del dólar Todo se me hace bien caro No vuelvo a pagar Tres, cuatro dólares por una vuelta de regalo Cuando aquí están a dólar Gente A dólar A dólar Chingones Le voy a llevar una grande a Joel Lo que importa es lo de adentro Le vamos a enseñar a ustedes como Vamos a decorar Oscar, es muy bueno para eso El El Y mañana va a ser el cumpleaños de Joel Va a ser el vlog de cumpleaños de Joel Y el viernes vamos a ponerles El Como 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 decorar Entonces mañana vamos a hacer ese video también Para decorar Como vamos a decorarle a Joel Para que vean Se puede ahorrar un poquito y quede Todavía Queda bien Bueno, vamos a terminar de esto Agarrar y Vamos a apagar Y nos vemos en los tacos Bye Estos son mis tacos Estos son los de Oscar Ah, pero no nomás son los tacos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionado No, y luego dicen que uno es el gordo No No, no No No, no No, no No ¿Qué tienes que decir? Bon apetite. Aquí esta taquería está enfrente de donde yo y Carla vinimos a la high school. A la prepa. Diferentes años. Yo iba en el 12 y Carla en el 9. Me pastó a su traje. ¡Mirazo! Yo ya terminé y siempre tengo que dejar. Le echan dos tortillas, le ponen dos tortillas y nomás me como una. Y siempre se me olvida decirles que nomás una tortilla. Con las dos quedo bien asqueada. Ahí te la voy a dar, me voy a dar un taco de esto. Ok. ¿Creen que Oscar se vaya a acabar todo? Se va a dar un chorro con toda esa comida. Lo siento por Carla porque las pavadas me dejan mal. ¡Ya no comas! ¡Oh my God! Oscar cada vez que come patas se pone bien peor. No van a creer, pero Oscar está a punto de caberse las tortillas. Y se acabó el taco. Y aparte agarró una tortilla mía. Y voy a pedir otro para llevar. No llenes nada. Ay no, yo estoy bien llena, me doy la panza. Bueno, pues aquí llegamos para la casa. Estoy bien llena. Quiero hasta vomitar. Yo también estoy bien llena. Machín. Dejen las telas. Siento que el taco se me viene. Y es que nomás pedí dos. Yo, Carla dos, yo dos. También, pero... Las paponas. Ya, ya, ya. Nos vemos mañana. Si les gustó este video no olviden compartirlo, darle like. Si quieren ser parte de esta familia no olviden suscribirse. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que les siga la notificación cada vez que subamos un video. Había apuntado los saludos y se me olvidaron en la casa. Es que mañana en el cumpleaños de Juela vamos a mandar a los saludos. Así que si alguien quiere otro saludos déjanos a ver. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.